Muy buenas chicos, bienvenidos nuevamente al canal, y bueno, aquí nos estamos viendo en un videito más. Muchos me estuvieron pidiendo la will que estuve utilizando en el video que voy a dejar en la descripción. Estamos utilizando un Alphabridge con una M4 ligera y una M4 policial con 60% de probabilidad de crítico, que en realidad serían 65.50, pero como el máximo, el tope, es 60%, bueno, obviamente quedamos trancados ahí. Y bueno, como siempre, vamos a arrancar con nuestras armas. Tenemos una M4 ligera con 20.2k de daño, 22% de daño a protección de enemigos, destrucción, reflejos y aptitud. Vamos a ver qué accesorios tenemos en la M4. Tenemos un freno de ventilación de 19% de daño crítico, 3 de golpe crítico y daño a la cabeza. Una empuñadura corta con 19% de daño crítico, retroceso, tiempo de recarga. Un cargador aumentado con 114% de tamaño, 3% de golpe crítico y cadencia de fuego. Terminando con una mira holográfica de 7% de golpe crítico, retroceso y daño a la cabeza. Acá creo que tengo una mira que me da 4% de daño crítico, pero perdemos 0.50 en el daño a la cabeza y golpe crítico. Cualquier una de las dos vendría bien. En arma secundaria, pero no menos importante, tenemos una M4 policial con puntuación de 229, pero lo que nos importa aquí son los talentos que nos brinda. Tiene un daño de 17.5k, 21% de daño a protección de enemigos con violencia, letalidad y furia. O sea que los talentos todos juntos nos quedarían destrucción, reflejos, aptitud, violencia, letalidad y furia. En el arma de mano estoy utilizando una escopeta de dos cañones con letalidad, destrucción y competencia. Competencia en el tercer talento para tenerlo activo cuando tiremos una habilidad. Y la que casi siempre uso es la Damascus con dolor, restauración y habilidad para ir recargando nuestra habilidad exclusiva, nuestra ulti. Cada enemigo rematado nos aumenta un 5%. Como vemos tenemos tres talentos que aumentan nuestra probabilidad de crítico. Vamos a arrancar por aptitud. Aptitud, cada vez que tiremos una habilidad, sea pulso o curación, nuestra probabilidad de crítico va a aumentar en un 7.50 durante 15 segundos. Seguimos con violencia. Por ejemplo, violencia, cuando tengamos más de dos segmentos de salud, nuestra probabilidad de crítico va a tener un aumento de 10%. Tenemos letalidad, que es muy importante en esta build tener un aumento de daño de golpe crítico. Letalidad aumenta un 15%. Y en el último talento, furia, el de la M4 policial, tenemos una probabilidad de crítico aumentada en 5%. Esos porcentajes sumados más todos los accesorios que tenemos. Aquí por ejemplo tenemos 7 de golpe crítico, tenemos 3 de golpe crítico en el cargador y tenemos 3 de golpe crítico en el freno de ventilación. Va a tener que sumar una probabilidad de crítico de 37%. El 37% hay que sumarle salvajismo, que son otros 7%. Y aquí no está activo el talento aptitud. Como recuerdan, cada vez que tiremos una habilidad, tenemos un aumento de 7.50% de golpe crítico. O sea, vamos a fijarnos ahora en el talento aptitud. Lo recuerdo que cada vez que tiremos una habilidad, el talento se activa y nos brinda 7.50% más de golpe crítico. Por ejemplo, ahora vamos a tirar el pulso y vamos a fijarnos nuestra probabilidad de crítico. Va a estar aumentada y va a quedar en 44.50% de golpe crítico. Y hay que sumarle el 7% que nos da salvajismo, que quedaría en un 51%. Tenemos un chaleco de Barret con 3.146 de protección más 532 con 1.115 puntos de aguante. Para quien lo sepa, el chaleco de Barret, al no tener habilidades de enfriamiento, tenemos un 10% más de potencia de habilidades. Al tirar una habilidad y tener una habilidad en enfriamiento, obviamente, tenemos un 5% más de daño. Y al tirar las dos habilidades, tener ambas en enfriamiento, nos aumenta la protección en un 10%. En atributos principales tenemos 1.244 puntos de protección, 6.267 de salud y 48% de capacidad de munición, con dos mods de armas con protección. Seguimos con la máscara, tenemos una máscara de Alphabridge con 932 de protección más 280, 1.246 puntos de aguante, 4% de golpe crítico y resistencia a sordera y ceguera. Aquí sería bueno tener un daño a protección, pero no me cae absolutamente nada, amigo mío. Seguimos con las rodilleras, tenemos unas rodilleras de Alphabridge con 2.848 puntos de protección más 259, 1.248 puntos de aguante con nivel de protección, daño a protección, resistencia a desangrado y a quemaduras. Seguimos con la mochila, tenemos una mochila alfa con 2.180 puntos de protección más 279, 1.270 puntos de armas, 916 de protección y 49% de capacidad de munición. Seguimos con los guantes de salvajismo, tenemos 973 puntos de protección, 1.266 de armas, daño a rifle de asalto, daño crítico y 5% de golpe crítico. Y el talento salvajismo lo que nos brinda son 7% más de probabilidad de crítico a enemigos que estén fuera de cobertura. Y terminamos con una pistolera de Alphabridge con 1.606 puntos de protección, 1.269 de armas, 1.245 de aguante y 1.238 de electrónica con 606 puntos de protección. Porcentajes tenemos un 94% de daño crítico, 87% de daño a la cabeza, un retroceso de 5%, distancia óptima 28, tiempo de recarga 2 segundos con 76, bonificación de velocidad de recarga un 5% que nos da creo que la empuñadura, bonificación de daño de todas las armas un 5% y la bonificación de daño de rifle de asalto 1.229 que nos da el guante de salvajismo. Vamos a fijarnos ahora en nuestro daño a protección, tenemos un 47.50 daño a protección de enemigos y seguimos con supervivencia, tenemos una salud total de 187.000, protección 54 con más 53%. En las habilidades estoy usando la sobredosis, la curación junto a un pulso de ocultar, la probabilidad de crítico que nos da este pulso es de 14%, la probabilidad de crítico que nos da el examinador táctico es 18.60, pero no nos sirve, nos sirve más bien este, porque como dijimos anteriormente, esta probabilidad de crítico está capeada, tope son 60% y aquí nos daría más probabilidad de crítico, pero estaríamos limitado igual, o sea que es mejor tener un codificador que nos oculta de los pulsos enemigos y nuestra probabilidad de crítico va a ser excelente igual, 60%. En los talentos estoy utilizando mano dura, que es uno de mis preferidos para utilizarlos con los rifles de asalto, que al ponerse a cubierto reduce nuestro retroceso en un 25% durante 10 segundos. Y bueno chicos, eso es básicamente la wheel que estuve utilizando en este video que dejé en la descripción, con 60% de probabilidad de crítico, no es nada de otro mundo, no tiene ningún misterio, simplemente es colocarle en todo lo posible. Tenemos probabilidad de crítico en el guante, en la máscara, en los accesorios y principalmente en los talentos, tenemos 3 talentos de probabilidad de crítico, más la ayuda del pulso. Espero que les haya sido útil, como muchos pidieron la wheel que estaba utilizando, aquí se las dejo, es bastante cortito, bastante simple, no tiene ningún misterio. Y bueno, aquí estoy para compartirlas, así que chicos, si te gustó el video, deja una manito arriba y me lo vas a estar haciendo saber. Si tenés alguna duda o sugerencia, déjalo en la cajita de comentarios. Y si querés estar pendiente del próximo contenido que voy a estar sacando en el canal, suscríbete y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete y nos vemos!